¡Bravo! ¡Bestia! ¡Contrafuego! Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? No tuve tiempo de hablar con mi equipo de producción todavía. ¿Ah, no? Ni con todos mis compañeros periodistas. Esto va a ser muy improvisado, muy rápido, muy light, porque se nos va el tiempo y, bueno, después de anoche, no sé cómo... ¿Cómo venimos de entrada? Bien, porque no dejaron nada. A ver si me encerré la bragueta. Porque viste que siempre, a esta edad, te olvidás la bragueta abierta. Es un tic que me queda del teatro y todo. Siempre tenés que tocarte a ver si no se te baja el cierre. Esto es muy importante. Ya empezamos de nuevo con la televisión virtual. La televisión donde salen todos desde la casa. ¿Viste? Nunca vi tantos muebles de pino y cortinas con argollas de madera. Bueno, quiero decir una cosa. Hay que... No, en serio. Miren que todas aparecen. Dicen hoy vamos a hablar... Y los infectólogos... Hay que tener siempre la cámara de la computadora. La cámara puesta a los ojos. No de abajo, porque parecen todo. Tienes razón. ¿Qué, boludo? Tienes razón. Me sentí de razón. ¿Qué te pasa, boludo? Lo pido. Pero viste que es una decoración pedorra, iluminación pedorra. Entonces, lo que le voy a pedir a todos los que hagan a partir de ahora que empezamos en la... Entramos, gracias a Dios, en la segunda etapa de la cuarentena. Vamos, Alberto. Vamos, carajo. Los únicos que no se van a morir son los Kirchner que se vacunaron. El resto estamos todos para la mierda. Ibervizqui. 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 Ahora aparece de nuevo la nueva etapa donde empiezan los mismos infectólogos, las mismas boludeces, con la diferencia que hablé con mucha gente y me dicen, nosotros no vamos a hacer una marcha contra la cuarentena. Nosotros no vamos a hacer la cuarentena. Y tienen una excusa perfecta la gente. Porque nos robaron la vacuna. Si no nos hubiesen afanado la vacuna, nosotros decíamos, la seguimos a viajote, y hubiese estado Ginés todavía, no sé, como el oso Figaredo, y diciendo 15 días más, 15 días más, 15 días más. Pero la gente al sentirse estafada y robada por este gobierno con el tema de la vacuna, dice, ¿qué me vas a guardar a mí, boludo? Después que te vacunaste vos, me querés meter adentro de casa de nuevo. Hiciste todo mal. Están haciendo todo mal. Bueno, entonces, lo que le pido a los canales de televisión que le digan al tipo, escuchame González, te vamos a sacar al aire. Tratá de ponerte contra una pared blanca y una luz de frente. O venden unos aros que son baratos, ya que son infectólogos y van a salir todos los días. Salen a chamullar, hay unos aros blancos de luz, yo lo tengo en casa, vos lo ponés, es un canal, sale con la misma nitidez. Porque ves que empiezan a aparecer, y viste que los infectólogos, y muchas, mirá el otro, el pecor ejemplo del boludo. Ahí está, jugando con la computadora. Pero no toquen nada, vos tenés, no, Levina sabe, la puso perfecto y tiene el aro de luz. Mirá, se le reflejan los dos anteojos. Ahí está, eso que tiene Levina en los anteojos. Ahí se va, ahí se va, Levina. Chau, Levina. Viste que dicen, vamos a hablar con el infectólogo Marcos X. Y empieza el nieto a mirar para abajo así, todo despeinado, el pelo blanco, todo hecho mierda, los muebles de pino. Hay uno que sale que tiene una guitarra arriba del ropero. Ya de la cuarentena pasada que ve un ropero con una guitarra. Y en realidad decía, mi mujer, pero no le hacen cambiar el placar a este hombre de fondo, porque queda feo, da una imagen de depresión. Estás hablando del coronavirus y encima ves un placar marrón con una viola arriba y la cortina de Wall con unas argollas de madera así agarradas que le falta una, está media chingada. Cuiden un poco el fondo, claro, como no son de tele, no sé, miren qué lindo fondo hicimos nosotros, podemos alquilar para hacer, para recordar que es el COVID. Bueno, la auditoría de los pelotudos. Nosotros nos hemos transformado en los auditores pelotudos del gobierno. ¿Qué es un auditor? Hoy Cristina pidió que le liberen los hoteles y todo, porque dice que ella los tiene que poner a trabajar porque si no, no puede vivir. Entonces, los hoteles fantasma, no había nadie que los ocupaba, no había media luna, era el único hotel que decía quiero una media luna, anda a compártela. No había toallas, no había una carajo. Entonces, resulta que el fiscal propuso devolverle los bienes pero poner una auditoría, poner una auditoría quinerita. A un gobierno quinerita es lo mismo que hacer lo que quiera. Yo me acuerdo que Caparrós, que era el financista que le cambiaba a los cheques a Joclender y a Ebe de Bonafini, tenía un barco grande en el York Club de San Fernando. Entonces, Jarvide se lo había embargado y un día llego al York Club y me dice ahí sale Caparrós y le digo llamo a Jarvide, le digo juez, escúcheme, ¿Caparrós está teniendo con el barco? Sí, le di un permiso para que lo use, pero no está embargado, ¿cómo vas a tener un permiso para usarlo? Bueno, estos son los embargos que se hacen dentro de la política. Si a vos te embargan en tu casa, te pone una faja de clausura y en la puta vida tocás nada, ¿o no, abogado, doctor? Exacto. En cambio, ellos pueden usarlo embargado, hacer lo que quieran. Entonces, de golpe, me di cuenta que nosotros somos auditores pelotudos de los embargos del gobierno porque vos te preguntás, disculpame, a Vudú, ¿no lo habían embargado? Sí, ¿y qué hace en un loft de cuatro pisos? ¿No es que no tiene plata? ¿Y qué hace con la moto de Harley Davidson? Sí, a De Vido, no lo habían embargado y Puerto Panal sigue habiendo y van a cortar el pasto y la gente los ve. Escuchame, a Lázaro Báez, ¿no lo habían embargado? Sí, y tiene 27 casas para elegir la que quiere para ir a vivir y nosotros somos como los auditores. En cambio de ir al juzgado, venimos acá y decimos, ¿saben a quién viene Pilar caminando? A tal. ¿Pero cómo? ¿No estaba preso? Sí, pero igual, no pasa nada. Y contamos con la diferencia que igual que los auditores que tienen que auditar a los chorros, nadie nos da pelota y se cagan en todo. Díganme, ¿qué cárcel estamos hablando cuando todos los testaferros y chorros de Cristina andan caminando, tienen 100 kilómetros? Yo 100 kilómetros no lo hago ni de vacaciones. Estos tipos tienen 100 kilómetros para circular con la pulsera, hacen lo que se les canta el culo y nosotros como boludos si nos llegan a embargar el auto porque debemos 4 meses de patente, no lo sacás en la puta vez y si lo sacás tenés que pagar 4 veces lo que vale el auto. Por eso digo, nosotros somos los auditores, los auditores pelotudos de los corruptos y los corruptos son los dueños de la patria. De esto quería hablar porque ahora viene otra etapa de la cuarentena. Ya empezó el susto, apareció el cuco, apareció el hombre de la sábana, apareció y dice se mueren, se mueren, se mueren, se mueren. Apareció otro diciendo pilaremos muertos, otro que dice esta va a ser peor que la anterior, otro que dice no es solo coronavirus, coronavirus reforzado y recargado que es como Rambo, ¿viste? Coronavirus 1, 2, 3, 4. La venganza. Claro, la venganza del coronavirus vuelve por más, vuelve por el que dejó en el camino y nos asusta y no nos deja de hacer ningún negocio. Entonces vos salís a la calle y el tipo que iba a comprar un local iba a decir voy a reabrir la empanadería dice no boludo si vuelve el coronavirus y qué hago la carne picada y metela en el congelador hacé lo que pueda y el tipo que iba a abrir un boliche bailable dice no cagamos vuelve el coronavirus entonces volvimos a parar las pocas pymes que quedaban la miseria a la orden del día los billetes de 500 tomás un café y el tipo te dice te quedaste corto son 700 todos estamos como el culo la gente no tiene plata como digo toda noche los jubilados los recagaron con el 20% porque no le pagan un mango se afanan la guita del PAMI se afanan la guita del ANSES se afanan la guita de todos lados los políticos cobran fortuna todo el mundo cobra fortuna y nosotros de nuevo lustrando el vidrio para mirar para afuera porque nos encierran como perros y apareció y dice mirá que y mañana alargan la fase 1 y en provincia nos quieren encerrar a todos bien guardados que nos salgan y que pidan permiso como la gestapo y le tienen que hacer un papel para decir ¿a dónde va usted? usted para gendarmería perdón voy a trabajar señor a ver ¿hasta qué hora trabaja? 1 y 20 de la mañana 1 y cuarto voy a atacar si no pasa lo meto preso otra vez la gestapo a la calle otra vez el miedo otra vez el terror para poder estirar las elecciones un poco más porque los números no le dan que es la única realidad porque la realidad es que para coronavirus todo cerrado velorio de Maradona todo abierto pañuelos verdes todo abierto hoy había dos marchas todo abierto andan por la calle pelotudeando todo el día todo abierto plaza de mayo todo abierto pero para la gente que tiene que ir a laburar todo cerrado como culo de muñeca porque tienen que estirar dos meses la paso ahora yo pregunto y usted no sé si se preguntó si ellos saben que van a estirarla dos meses ¿es porque saben que van a vacunar un mes antes? esa es la pregunta algo que he recordado a menudo que es un cuento de San Exusperi se trataba de un hombre que iba perdido en la noche exhausto su único deseo era echarse a dormir y él sabía que eso significaba su muerte segura y cuando ya no tenía fuerzas entonces pensaba en salvar su vida apelando a la idea de no fallar a los que creían en él y se decía a sí mismo mi mujer piensa que camino debo seguir mis hijos creen que sigo andando debo andar mis amigos ellos piensan que lucho debo luchar y entonces yo creo que nosotros humildemente y con el mayor respeto y sin petulancia ninguna a esa gente tenemos que pedirle y decirle que nosotros creemos que siguen marchando que siguen andando y que sigan adelante porque la democracia los necesita para afianzar la necesaria democracia con contenido social que queremos concretar muchas gracias es bueno cada tanto escuchar a quien fue un estadista en medio de tanto payaso un nuevo aniversario de la muerte de Raúl Alfonsín exactamente igual los grandes nunca mueren vamos con la encuesta querés arrancamos directamente con la encuesta de este día miércoles a ver la encuesta va a estar a video hoy ahí está la pregunta segunda ola ¿cómo ve la estrategia de cuarentena que está instrumentando el gobierno? esta es la pregunta reitero por la segunda ola en la cual estamos empezando a transitar ¿cómo ve la estrategia de cuarentena que está instrumentando el gobierno? ya pueden votar en A24.com ¿hay estrategia? ¿hay estrategia? porque la verdad deja que la gente conteste se está viendo los números se están midiendo los números se está viendo qué hacer después de Semana Santa no sé por qué me gastás me vivís gastando a mí soy el hombre reír ese chico si sigue así no puede seguir porque se tienta yo no me tiento con lo de los muebles de pino te tientas pero que sí porque la verdad que tenés razón vos sabés que se valora mucho cuando cuando alguien sale prolijo así como sale Levinas porque a veces el tema es así pero pasó aparte con lo que fue la Cámara de Diputados con aquel diputado que se puso a chupar una tita bueno eso es un toque confundiendo lo privado con lo público es una pincelada hay mucha gente que se cree que porque sale de su casa puede salir deportivo puede salir de telepillar no el fondo el fondo claro hay que programarse bien claro que te cuesta poner la computadora contra una pared blanca no queda bien tampoco blanco pero bueno no sabía qué era escenógrafo no no pero laburo en televisión como vos hace 30 años laburo como vos hace 30 años pero la gente no sabe de tele pone lo que tiene ante todo pero hay veces que tenés que y a veces tenés que controlar y otra cosa no apreten el botón cuando alguien está hablando queda horrible la cadena y algunos preguntan hay fósforo queda horrible o papel o traeme la revista gente ya hice bueno hoy tenemos de nuevo a la compañera que nos extrañamos tanto ha vuelto hola volvió el abrazo Diosa no me criticaron no me criticaron ni nada no se portaron bien no nosotros no pero el público sí el público me criticó no decían que bien que bien que está Carlitos por lo menos se acuerdan los nombres a vos te has zapado de varios nombres a mí no me importa caro yo te defendí hasta donde pude hasta donde pude lo mejor de este canal es tratar de las cámaras señores gracias a los compañeros este es un grande muy bien bueno seguimos hoy estoy enfórico tengo ganas de hacer tele en serio es que normalmente no llegamos a los tres no ni por poco vamos a llegar no tenemos mucho dos siete es poco eso es la mierda igual te digo ya que me acuerdo los nombres vamos primero si ya que no me acuerdo los nombres te digo porque lo anoté el fiscal Diego Velasco es el que avaló el pedido de Cristina Fernández que es el mismo que lo dejó a Vudú en la casa claro exactamente los bienes van a seguir inhibidos pero no pueden enajenarse ni tampoco partirse si no pueden dividirlo no pero igual la verdad ah les voy a contar algo estaba creo que Javier en la época de Javier en Radio 10 conmigo que yo denuncié y lo denuncié hace dos días que en Río Turbio me habían contado que habían hecho pozos con plata por lo menos los habían mandado a hacer de Santa Cruz y que a los nietos que hicieron los pozos y la edificación se los habían llevado a pasear a la cordillera de los Andes me pareció ficcionado esto una estupidez pero se la se la quise contar al juez Galeano el que murió no Galeano el otro no Bonadio Bonadio lo llamo un domingo a Bonadio ah está el testigo Carlito Torneri lo llamo a Bonadio le digo doctor me cuentan que hay pozos con guita en el sur en Río Turbio bueno ahora estoy comiendo con mi familia bueno andate al carajo vete lo llamo a Carlito Torneri me dice dejame ver voy a investigar fue en la época que el otro fiscal andaba con la pala Maricuano Maricuano pero yo todavía no era amigo de Maricuano tenía el número bueno tampoco es un tema mío lo tiene que investigar la justicia ahora resulta que aparece después de dos años de denuncia del boludo quien cuenta documentación en Río Turbio ¿o no? Leviná sí encontró documentación lo que pasa es que Río Turbio ha sido siempre el lugar donde se afanó muchísima guita porque de movidas sabía que eso no servía para nada bueno ahí tiene tres estancias Lázaro Báez ¿en dónde no tiene? te cuento obelisco hace dos cuadras va dentro eso no es de él bueno saberlo ¿qué encontraron Levin? te digo encontraron solamente los papeles que deben justificar todo el afano que fue Río Turbio porque Río Turbio cuando se inició los chinos llave en mano hacían todo el complejo por 700 millones de dólares ¿sabés cuando terminó costando y no está terminado? mil y pico dos mil dos mil ¿entendés? y yo creo que todo ese afano toda esa cosa tiene que haber la documentación pero así como hay documentación debe estar la guita que a mí me dijeron también enterrada debe haber alguna bóveda ahí debe haber qué sé yo por ahí nada ¿la estamos buscando? no ¿qué tenemos? bueno hoy asumió Boico ¿se acuerdan el abogado de Cristina? sí ¿qué querés decir algo? no arroba ángeles en el twitter pueden meterse todos en el instagram no es twitter el instagram y caro a ver denlo todo Roberto Boico asumió como mi instagram arroba Gaby con Y Levinas bien está bien está bien y tiene una pintura ¿viste? dependete Gaby bueno y entonces te decía Roberto Boico asumió por Zoom Boico y Frontin los que fueron a exactamente juró como nuevo juez de la Cámara Federal como ustedes saben bueno había sido abogado de Cristina va a estar allí en un lugar clave donde llegan las causas de corrupción fue un breve acto a las 12 en la sala de audiencias del tribunal de apelaciones del segundo piso de Comodoro Pi 2002 ¿no? se leyó el decreto de nombramiento de Boico firmado por el presidente Alberto Fernández es uno de los primeros pasos ¿no? para de alguna manera inaugurar el rol profer ¿no? ahora el D.C. sí vos sabés que cuando uno buscaba un abogado en una causa penal trataba de conseguir un abogado que tenga llegada a un juez que sea conocido en el tribunal ahora ya directamente lo que hacen es cambiar el juez y ponen el abogado y lo ponen de juez directamente ¿quién es Carlito Infante que tomó el juramento? sí, es parecido es parecido es parecido Boico y Frontin lo cuento siempre porque en total es anecdótico son los dos jueces que eran de las Madres de Plaza de Mayo y que entraron a Comodoro Pi como jueces subrogantes con la doctora Figueroa y que se llevaron las causas a Otesur y pacto de Irán a estudiar a su casa a su casa y es Bruglia aquel ¿no? aquel es Bruglia y aquel no es Farah claro, es Eduardo Farah allá está no se sabe porque el barbijo ahora está los barbijos te complican todo pero también que había sido apartado ¿se acuerdan? en tiempos de Macri había sido apartado había sido trasladado volvió y ahí manosearon jueces en la época de Macri manejan jueces en la época de Cristina manosean es una porquería la justicia con respeto a los jueces nobles es una porquería porque no se puede estar denunciando y Macri cambió aquel lo apartó y Cristina sacó todo puso aquel ¿qué es una joda esto? y justicia legítima ¿pero es una joda? el tema es que los jueces no tienen que tener banderías políticas es decir los jueces cuando son promovidos por un presidente tienen que darse vuelta y no mirar cuál es el funcionario o el partido político que los colocó es decir bueno claro si quieren realmente ser este probos en su tarea hay muchos jueces que es lo que estamos hablando que tienen una identidad política y la manifiestan no pueden estar en la justicia y el juez no tiene que hacerlo la verdad que no le dieron tres años en suspenso por desfiguración de rostro al peruquero de Javier Díaz o sea quédense tranquilos es mi suegra el que corta el pelo ¿por qué? te odia ¿por qué? no yo le pedí este corte te rapó y yo le pedí el corte este bueno que sos pendejo ahora no te quedas mejor más lindo más largo bueno ya va a hacer bueno hay mucho nerviosismo en este momento tanto en la oposición como en el oficialismo te voy a contar después te voy a contar de la oposición lo que pasó porque todo el tema de ayer con esa reunión en donde los vuelven a abocar o sea los vuelven a poner en la fotito y vuelven a hacer la misma de siempre pero vamos a ver primero lo que pasó en el oficialismo Taylade ¿te acordás de Taylade? sí un chico muy bien educado sí bueno él vive patoteando es muy común verlo en twitter patotear a periodistas y esta vez al que patoteó fue a Joaquín Morales Solá bueno obviamente salieron todas las entidades periodistas al que no le llega a Taylade a los tobillos el respeto a un señor como Morales Solá que es un eximio periodista histórico por la democracia y quiere Taylade pero este Taylade no le puede limpiar los tacos y los zapatos es un patoteo mal educado además te puede gustar o no lo que escribe un periodista te puede gustar o no ahora la falta de respeto a ver sumá sumá lo del Cocosili con Iglesia Daddy Brieva ahora Taylade te cuento lo que le dijo Taylade a Morales Solá lo puso en twitter le dijo Morales Solá un sicario barato de los jueces y fiscales que tienen terror de mostrar su patrimonio pretende extorsionarme desde la etapa de la nación para que no pida las declaraciones juradas rajada acá turro decrépito eso le dijo Taylade a Morales Solá ¿quiere que te ha comido una banana? sí volvió a sus raíces y haciendo gestos qué tipo despreciable a este le pagamos el sueldo a nosotros bueno no lo más lindo Aguada Vázquez también le agredió en una época estos tipos siguen en la política todavía yo te voy a decir una cosa yo no entiendo para que no se amarguen de Cristina para arriba para abajo y creo que Gaby va a estar de acuerdo Gaby además de ser periodista es un eximio sibarita le gusta la buena vida a mí también la vida no es plata la buena vida estos chicos son rústicos el gobierno es de gente rústica por eso no los podemos entender porque son rústicos no son ni ricos ni pobres ni blancos ni negros ni grises ni azules son rústicos ¿sabes que es rústico? ordinario poca cosa sin cultura a ver una lija o un terciopelo es eso vos cuando viajas o cuando ves o la TV eso viste la gente la gente del mundo la moda el sour fare las bodegas los vinos yo no me refiero no dejame terminar que te explico quién es para mí pero yo te quiero explicar quién es un tipo como Taylade y vos a un rústico que son nada más que eso no le podés pedir que no se meta una banana en la boca y haga un afelatio ni le podés pedir que no le diga eso a un señor como Nelson Castro Morales Solá la nata ¿cómo vas a comparar un intelectual con un rústico? entonces no perdón dejame por favor dejame un segundo porque tengo ganas de decirlo entonces vos no le podés pedir a Cristina Kirchner que sea Teté Custarón vos no le podés pedir a Taylade que sea ¿cómo se llama? Morales Solá Morales Solá ahí está muy bien no le podés porque son rústicos entonces hay que pelearle pero sabiendo que son rústicos ¿entendés? porque Félix el aborigen tiene toda su raigambre sus costumbres la pureza de su raza estos son rústicos este es el que temea desde arriba la cancha de fútbol ordinario es un choripán a Silvina Martínez también la le dio en una época sí ¿sabés lo que pasa? que en la guerra en la guerra vos no ponés al más culto ponés al más malo al tipo que es capaz de ser más anginario y entonces como estos están en guerra están poniendo a los tipos más burros pero más malos a los tipos más rústicos a los tipos que son más capaces de enfrentar de gritar de patotear porque lo que se viene es eso lo que se viene ahora es una pelea a brazo partido ¿pero no denota de nerviosismo eso? ¿no denota de nerviosismo? o sea ves las encuestas no te están dando bien si hubiesen estado ganando si hubiesen estado ganando se portaban como seres humanos igual estos viste lo que hacen ¿no? o sea yo lo que veo lo corté a Jesse y yo me interesa que ese no no porque que no se confunda lo que vos considerás rústico con otra cosa es decir ¿qué puede ser otra cosa? no yo te interpreto que lo que vos querés decir que son unos inadaptados ordinarios este tipo es un inadaptado un ordinario para estar en la política claro un ordinario para estar en la política pero digo no 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 lo confundamos con otra cosa el comentario no la división es yo puteo mucho viste si pero o sea vos para hacer una mancha en un cuadro si primero tenías que haber pintado un desnudo un fresco tenés que conocer la forma para después poder hacer lo que querés claro y hacer lo que querés por eso yo me puedo permitir putear porque tengo varias bibliotecas encima además vos no sos diputado nacional además vos no estás en el congreso de la nación pero un rústico el lenguaje es otro un rústico es el que nunca pintó ni un fresco ni un punto lo que pasa es que ellos viste lo que están yo lo que creo también hacen es deben tener como una tabla de posiciones viste como la del fútbol pero la de los goleadores claro entonces qué pasa a ver quién dice qué cómo lo dice y se deben festejar entre ellos viste que en el fútbol está pases acertados tiros al arco córner bueno acá lo mismo Taylade diciendo lo que dice Cerruti pidiendo prisión a Macri la directora de migraciones hablando de Flann y gastándolo entonces Carlotto también pidiendo prisión a Macri Soria 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 se ganó el puesto por eso todos dicen algo como para escalar en esa tabla de posiciones para ser para dar negro generista y más cuando no lo son y más cuando no lo son cuando más de choque sos mejores puntos esta es la diferencia entre un este pirata y un ¿cómo se llama el otro? un corsario un corsario un corsario un corsario un corsario roba pero roba para la corona se junta con la reina la reina lo manda a donde tiene que ir a robar Drake Drake ¿eh? Drake el capitán Drake esos son esos son por ejemplo este las arrobaes vudú compañía estos son piratas o sea estos van con el loro al hombro y le dicen ¿a quién mato señora? claro y cuando vuelven al barco toman ron se ponen en pedo y festejan las atrocidades que han hecho eso y salí en los diarios o salí en los medios hablando y diciendo ¿cuántas veces ha pasado? ¿viste lo que dije? ¿viste lo que dije? perdón estuve bien ¿no? lo decíamos Navarro adelante mío en el bar de la esquina de C5N terminaba de hablar y volví y le decía a Máximo ¿te gustó? ¿qué más digo? ¿qué más digo? estuvo bien Taglade ¿eh? claro lo mismo a Taglade lo llamaba y decía decí esto matá este lo mismo que Beers con TBR y todos los programas que tenías matá este matá aquel y él cobraba para matar gente no podemos tener este nivel en la cámara con tipos ganando 500.000 mangos cuando hay gente pero lo tenemos pero podemos tener este nivel está votado flaco pero ¿qué hay? bueno ahí hay elecciones ahora hay elecciones y cada uno para lo que tenga pero la sociedad no puede tener esto como representante pero hay muchos en la calle que hacés loco comité en el show esos votan Taglade ellos se nutren de la incultura del pueblo pero conozco mucha gente que también es del ámbito intelectual que conmulga con las ideas del kirchnerismo pero no te estoy hablando perdón no me mezcles eso es por guita ¿eh? no eso en general es por guita o porque tiene la posibilidad de que les banca yo conozco a tipos que tienen fábrica y tienen miedo y para que no le manden la FIM militan con Cristina o aportan y periodistas cagones que no se juegan a decir nada porque tienen miedo que los echen del canal o de la radio pero los grasas los viejitas los 4.500 presos que largaron deben aplaudir a Taylade boludo deben decir que fenómeno viste lo que le dijo que bien que estuvo ayer hablé con Cocosili 20 minutos me llamó después del programa porque cuando se habló de esto yo no le pegué pero Cocosili no es diputado y es una cosa Cocosili hace ese personaje de barrio si pero no está bueno no está mal está mal a él tampoco le gustó pero está bien me sorprendió de él a mí me sorprendió pero le salió pero también le salió y labura en un medio yo laburé en ese tuburio y te puedo asegurar que ahí adentro yo no era pero si sos un poquito te ponen una chispa que salís a decir hay que matarlo a Macri escúchame Dugan entró disfrazado de Macri todo de amarillo y a la media hora por 20 monedas de oro terminó hablando mierda además que hay que decirlo porque la gente no se puede engañar ¿entendés? igual que Víctor Hugo Víctor Hugo que la gente se olvida le quiso pegar a Carlos Infante o sea que son todos ellos patoteros y pegadores y se fue y lo fueron a buscar porque nadie relata la mentira mejor que Víctor Hugo y lo compraron por mucha guita para que venga a hacer el relato de la tarde editorial de la mentira la instale porque a los demás nadie le cree nada hay un cordobés que está procesado por extorsión Dugan que es un fantoche el gato pobre que bueno lo quiero el gato no puedo decir nada porque es un caballero pero realmente lleno de chantapufi y porque que una persona piense distinto no significa que no sea un caballero tal cual por eso pero somos muy amigos nos hemos cruzado cuatro años es un caballerazo lo adoro al gato silvestre pero después tenés gente que gente que se come en el personaje que no es Cocosili y lo mismo que hacen adelante de la cámara te lo hacen atrás porque atrás escúchame cuando cuando yo estaba en la radio entraba la en la negra Bernalzi Bernalzi a las puteadas por el pasillo humillando al tipo de seguridad a la señora que limpiaba porque no le dejaban estacionar la camioneta y me decían que la detestamos pero no podemos echar porque la puso Cristina la gente de recursos humanos me lo dijo Infante y me lo dijeron no la aguantamos más pero está puesta por Cristina entonces estos son estos pibes y hay que decirlo porque hay que desenmascararlo hay que explicarle a la gente a mí no me importa un carajo yo no voy al debate me ponés la cámara en la puerta la negra me importa un carajo la negra Bernalzi para mí no existe pero te cuento cómo son vos yo siempre te digo son rústicos ordinarios prepotentes nuevos ricos vos vas a comer a Puerto Madero con cinco personas y te das cuenta quién es el K porque maltrata al mozo porque no tienen roce no tienen roce conozco un K clase no tienen clase no tienen nada no tienen clase clase conozco un K que tiene un nieto adoptado y otros nueve nietos rubios y cuando te los presenta le dice bueno acá están todos mis nietos este es adoptado y lo señala con el dedo porque morochito y es K un reverendo hijo de puta sí señor no a mí lo que pasa es que tienen una forma algunos de ellos tienen una forma justamente de manifestarse inclusive también en los medios que es parte de lo que dice Mariano no es la forma Fernando Iglesias también hay que decirlo sí 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 a mí no me gusta tampoco como Fernando Iglesias no a mí me encanta porque tiene un estilo yo también soy así como de mal como de mal y a veces se le va pero a veces se va pero está bien en medio de tantos pelotudos amarillos sí sí que son tan mansos tiene que haber un tipo que ponga que sea duro enérgico irónico después se pasa pero no importa pero digo es como que sacan pecho y creen tener todo el dominio de la situación y en un momento en donde no necesitamos crispación sino todo lo contrario avanza más todavía viste que cuando vos decís bueno ahora van a parar un poquito porque está la situación muy complicada muy complicada no siguen y siguen y siguen y siguen es el club de la pelea es el club de la pelea pero es la lógica kirchnerista o cristina cuando era gobierno ella cuando era presidente ella cuando le criticaban algo no redoblaba siempre la apuesta y siempre era con mucho más fuerza siempre era como pero ella se abusa de la cobertura que tiene para patotear porque le encanta humillar el abuelito amarrete ¿te acuerdas? el abuelito amarrete el de la inmobiliaria le encanta basurear a la gente pero este es un momento peor que cualquiera no sé si me mintieron los de seguridad de la quinta presidencial pero cuando yo fui a verlo a Macri la primera vez que asumió porque lo quiero y lo fui a ver a tomar un café con él y a decirle que se cuide los de seguridad de la entrada los granaderos me contaban que cuando ella llegaba tenían que mirar todos al suelo ¿ah sí? porque no la podías mirar a la cara como al rey o a los reyes como a Luis Miguel Luis Miguel también no no perdón que Luis Miguel en la casa rosada nadie la podía mirar por los pasillos cuando ella pasaba nadie la podía mirar a los ojos a Luis Miguel es mentira es mentira no que a Luis Miguel no era así no hay una psicopatía en esta gente o sea nosotros estamos gobernados y hay que decirlo por gente que no creo que pase en un test psicológico no creo que pase en un test psicológico pero eso pero eso no es también por el por el no sé por es una cuestión de inseguridad en el fondo ¿no? cobardía cobardía pero además inseguridad es como el que llegó a un lugar y cree que que no se merice claro pero que además que cree que si mira todo el mundo desde arriba es más cuando no la persona cuanto más sencilla más amable con el otro con todos por igual creo que lo que pasa es que hay un dicho que dice cuanto más alto va el mono más claro se le ve el culo esta gente no lo conoce y encima estamos otra vez todos en peligro y decimos estamos en manos de gente que está pensando por ejemplo la solución de boico cuando tienen que pensar en cómo vacunar más rápidamente a la gente para evitar la seguridad pero hay algo de la vacuna hay algo de la vacuna importante resulta ser que según todos los epidemiólogos y petólogos que dicen que hay gente además de los mayores que corren más riesgos inclusive que los mayores que son todas aquellas gente que tienen problemas cardíacos cáncer enfermedades preexistentes diabetes bueno no existe ningún sistema en el momento puesto por nación para que esa gente se pueda notar y tenga prioridad como corresponde es decir que si yo tengo yo en mi caso yo tengo yo tengo estén tengo problemas cardíacos tengo problemas tuve tres veces cáncer y yo tendría que estar vacunado antes que un tipo de 70 años sin embargo si vos querés si vos querés anotarte no tenés cómo es decir no hay forma de que la gente enferma se anote es decir la locura que están haciendo estos tipos con la vacuna es tan grande que ni siquiera posibilitaron que la gente que tiene problemas físicos reales que son preexistentes y que son lo hacen realmente personas de mucho más riesgo inclusive que la gente de mayor edad esa gente no tiene cómo anotarse en ningún lado del país así como te lo cuento ahora que sepan que sepan que cada adulto que muera es una vacuna que le dieron a las hijas de Duarte como ejemplo te agrego a las hijas de Moyano me dejás que te agrego algo Gaby Gaby te sumo a lo que vos decís hoy estoy hablando con algunos médicos y sanitaristas y algunos de ellos me escribieron estamos me dicen estamos muchos médicos odontólogos bioquímicos asistenciales sin la segunda dosis y este en la última reunión que hubo de COFESA que es el organismo justamente que de alguna manera regula esto determinó que nos tenían que vacunar con un esquema completo en fecha y forma que quiere decir los sanitaristas aquellos que trabajan en hospitales y demás además de odontólogos y demás no están recibiendo ahora que deberían recibir la segunda dosis entonces los van a dilatar como le están dando la Sinopharm que tiene menos efectividad no por eso es mala menos efectividad están muy preocupados por eso entonces en eso de que faltan las vacunas en eso que se vacunaron los que no tenían que hacerlo también los médicos sanitaristas están con la protesta y además también con la preocupación de que no se vacunan les voy a dar una bronca porque no es lo mismo perdóname no es lo mismo vacunar a una persona común con una dosis y esperamos y vemos que los que están en el frente de batalla luchando contra el virus con los enfermos ojo con eso ¿sabes quién maneja las vacunas el PAMI las vacunas de los adultos mayores los geriátricos? bueno en azul provincia de buenos aires una enfermera que estuvo en la oficina local del PAMI descubrió 300 vacunas que habían perdido la cadena de frío somos una mierda 300 vacunas perdidas como país somos una mierda 300 vacunas son 300 viejos morros entonces dice cagan los derechos humanos ¿quién los maneja? y Fran no no pitragala pitragala el secretario de derechos humanos no tienen derechos humanos en realidad depende del ministerio de justicia que ahora es Martín Soria realmente Macri hizo un mal gobierno estoy de acuerdo ustedes son desastrosos desastrosos todo lo que tocan los servillos lo de Servini y Curia es terrible porque en realidad esa gente que tiene que trabajar encerrada haciendo todo el trabajo de las urnas que ella pidió por favor que se los vacune no se le están dando a propósito porque forma parte del sistema de retrasar las elecciones ¿entendés? forma parte de eso la gente no puede hacer el laburo pero yo pregunto hay un montón de lugares donde se va a poder ir ¿no? creo con la cuarentena al supermercado ¿puedes decir? sí hay 20 personas al supermercado 30 ¿no podés ir a votar? por eso 4 metros entre persona y persona queremos que nos suspendan la selección no, pero pregunto ¿entrás solo al cuarto oscuro? sí, claro ¿qué vas a hacer? y en otros países se ha hecho con protocolo hay que votar ¿cuál es el gran problema de votar? no el votar es lo menos perjudicial para la cuarentena va a perjudicar al supermercado estación de servicio no sé pero que vos vayas a votar a 4 metros uno del otro con barbijo te ponen alcohol en gel el policía que está te ponen alcohol en gel te toman la fiebre lo que dice el controlamiento de la gente no se ponen a la altura de la circunstancia la gente no va a acatar ninguna orden es decir si no se ponen se dejan de pavear con el tema de la justicia con el tema de las elecciones con el tema de esa agenda que hoy por hoy no le interesa a nadie cuando no había coronavirus tiraron lo que no querían elecciones bueno no había coronavirus bueno ahí está nadie nos quita que lo del coronavirus es una excusa para que no haya paso puede ser ok entonces no nos vendan que por el COVID no hay paso no hay paso porque van a perder pero en Estados Unidos se votó en plena pandemia vos no te acordás que les dieron vacunar a votar a los bolivianos abrieron las escuelas las escuelas de acá pero bolivianos se mueran y nosotros no pero perdón en plena pandemia hicieron el velorio de Maradona entre otras cosas en plena pandemia los pañuelos verdes y los pañuelos celestes pero eso depende de lo que te convenga y como venga la cosa si la cosa viene bien votemos rápido ¿sabes que me da bronca? que metan la excusa del COVID para que no haya paso eso es mentira y viste que van a prohibir no van a dejar votar a las personas que vivían afuera del país claro justamente porque en las elecciones anteriores las personas que vivían afuera del país el 75% votaron a Macri son tan mugrientos haciendo política tan sucios mirá usa el carpetazo trucho la difamación el verso la mentira estamos tan mal gobernados no merece este país este gobierno la verdad te digo honestamente no merece este país este gobierno no lo merecemos tener el país hecho mierda con vergüenza ante el mundo con discos los que dicen la deuda no se paga no merecemos los argentinos porque nosotros nos levantamos laburamos pagamos los impuestos hacemos todo bien para que el país sea más ¿qué es el país? tu casa la pintás más o menos limpias el baño todos mugrientos todos hechos mierda todos destruidos todos quieren tener razón porque además venimos así de los 12 años de Cristina no de los 4 de Macri porque los pobres nos hicieron pobres en los últimos 3 años ya venían y los acrecentaron y ahora el pico de pobreza ¿cuánto es la inflación? ¿42%? 42 no no la inflación no es la pobreza la pobreza la pobreza 42% pero la inflación este mes es un 4% ahora va a subir un poquito más seguramente cuando era un 2 y medio con Macri prendían fuego la pantalla y ponían al rojo 2% ¿se dan cuenta? no saben pero Mavi una situación igual que esta la que estamos atravesando con un gobierno no peronista están pidiendo en la cabeza la renuncia y tomando la casa hay que esperarlo lo único que al lado de Alberto no sé cómo será estar casado con Alberto pero esperar 3 años más es tan aburrido vos decías hoy el dato de la pobreza es de 42% de los argentinos son pobres esos son 12 millones de argentinos que viven hoy en la pobreza y 10,5% son indigentes y los políticos que no escucharon el llamado del pueblo porque no lo escucharon porque es un pueblo manso es un pueblo manso están pensando en las elecciones esto es lo mismo que cuando se está muriendo el padre y se pelean por la herencia les chupa un huevo que se mueran los argentinos les chupa un huevo que no se vacunen los médicos que no se vacunen los sanitaristas los médicos todos los que están en el frente de batalla no, es que les chupa un huevo la hambre la desnutrición la clase la educación lo único que piensan es si ganan los kirchneritas o gana Macri a ver quién ganan qué boludo para que ganen tiene que haber algo para ganar y acá perdimos todo Guado de Pedro va al martes al congreso para tratar de explicar barra convencer de por qué hay que atrasar las PASO a septiembre de agosto a septiembre y las generales de octubre a noviembre sin el acuerdo con la oposición no habría manera prácticamente de que se pospongan las PASO salvo que pueda pasar algo con la Cámara Nacional Electoral que es parte de lo que contaba yo contaba ayer y recién Gaby también que pueda haber algún tipo de problema con aquellos que están vinculados a la distribución a la organización de lo que van a hacer las elecciones y también la Cámara Electoral la maneja la Cámpora la maneja Servini si pero la provincia no está el juez de Dolores cada distrito tiene su jugado pero cada distrito tiene lo que piden los de Macri lo que piden que todos sean fiscales porque los van a cagar como de arriba un par si eso siempre siempre convocan una cosa es que la posterguen a la PASO a la primaria abierta y que posterguen la elección y otra cosa es que no exista la PASO si la postergan es una postergación y se va corriendo el calendario que sería el mal menor el problema es si no hacen paso porque ahí sí la primaria se constituye como una ley de lemas de... no, no, no miramos todo como un mal menor es todo un mal postergar una elección sí, ya sé es todo mal la fecha de cumpleaños mañana no cumple la semana que viene que venimos mejor pero eso no, no, no pero no veamos todo como un mal menor encontraron en Río Turbio documentos de la truchada pero no la plata es un mal menor no, no es un mal menor se llevaron dos mil millones de dólares de tal lado es un mal menor no es un mal menor una cosa es que no haya PASO y que haya... tiene que haber PASO no, te estoy hablando tiene que haber PASO no que no haya y nos conformamos con que no hay PASO tiene que haber PASO tenemos que poner los huevos arriba de la mesa y dejar a estos fantoches y tiene que haber PASO y se acabó el tema es por qué las quieren retrasar pero eso es lo mismo que te vengan a atacar los ingleses y el mal menor es que lleguen al obelisco no, vamos hasta el último hombre no lo dejemos entrar creo que era así en la época de los patriotas donde no existían los medios hegemónicos y por eso San Martín es San Martín Belgrano y Alberto no lo dejan ¿qué son los medios hegemónicos? en los medios hegemónicos yo escucho mucho pero la verdad que ¿cuál de los dos bandos? todos los que nos damos cuenta que nos están robando somos los hegemónicos y todos los que nos roban son los propios son la gente buena son la gente buena yo me quedé pensando en los datos que daba recién Carolina de la pobreza me parece que es interesante agregarte este dato Bavi, mirá la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene un 16.5 de pobreza mientras que hay provincias que tienen arriba del 50 vos sabés que por ejemplo la provincia de San Luis tiene 40.6 San Juan es la que más bajo en la provincia con más bajo nivel de pobreza tiene 34.8 la ciudad de La Plata 31.7 por ejemplo pará, pará no importa a mí los 31.4 el 28.3 los 2.7 el 3.2 no me importa no, bueno pero es un indicador la pobreza tiene cara no tiene número pero este sí te va a importar mirá, eso es pobreza casi el 60% de los chicos menores de 14 años es pobre ese para mí no llega a darlo o sea más de la mitad de los argentinos de los chicos menores de 14 años mostré eso mirá Cristina la cárcova son los chicos de la cárcova muy bien eso mirá lo que contaba ahí está miren eso Cristina que viven en el barro que viven de la basura que no tienen que comer el charri con el río olvidate de la escolaridad o sea hoy el tema de internet que es muy importante con el río con el río no con el río son somios mirá los granos viste todo tal cual como te conté viven comiendo la basura viven de eso y de lo que encuentran en la basura lo podemos mostrar medio minuto antes de la tanda mira no que sea tremendo que sea tremendo tiene que ser tremendo yo te digo esto cuántos años hace que está y cuántos años hace que están los gobernantes del mismo partido ahí en esa zona bueno yo te voy a decir te digo porque después ellos no son yo te voy a decir son los otros cuando yo era pibe hace muchos años pero ya existía el peronismo yo iba a la escuela número 11 con los chicos de la Villa La Cava esto no era era la mesita con el hule el café con leche mate cocido y los pibes pulcros impecables eran humildes la pobreza destructiva esta de la marginalidad empezó con la democracia hace 40 años de nuevo y se acrecentó con Cristina Kirchner y nadie se atreve a decirlo pero tiene nombre y apellido estos son los almácigos de pobre que yo le echaba en cara a Dualde cuando decía que tenía criaderos de pobre para votos estos poné de nuevo la cárcova toda esta gente toda esta gente que vive en estados miserables y son esos millones que dice Carolina 57,7% de los chicos menores de 14 años esa gente que el único beneficio que tienen es la hora y media que le dan en el basural para entrar a comer esa gente está a 12 kilómetros de acá no es tierra de Gildo y Frank mirá 12 kilómetros de acá está esa gente y los intendentes de los 12 kilómetros de acá se cagan en la tapa del piano y los ven navegando los ves en Ezeiza vas a un lado y te dicen todo esto del intendente de allá de acá y de más abajo le roban la leche le roban la leche y se dan las heladerías en Lomas de Zamora le roban la leche solamente tienen que dar un tercio de leche y después agregarle agua porque la leche se la roban y tienen que firmar las maestras como si recibiesen toda la leche eso está pasando ahora del otro lado del piachuelo eso está pasando ahora del otro lado los intendentes el de Avellaneda es el más rico del peronismo uno de los más ricos el de Lomas de Zamora vive en Puerto Madero hay que decirlo flaco estoy harto de hijos de puta ricos y de pueblo pobre y el pueblo pobre no somos ni vos ni yo ni nadie ni mi hija que apenas llega a fin de mes mis hijos llegan a fin de mes como pueden y si yo los ayudo esa es la gente que come mierda harina fideos harina pan a ver yo le digo a Rita Cortese le digo a Daddy Urieva como símbolo le digo a todos estos tartagales que salen en él con la cara con el río no con los abuelos no que me cuentan de esto boludo que me cuentan de esto no lo ven no lo ven obvio que no lo ven 8 millones de pobres nuevos de acuerdo a la estadística hay y las 3 ciudades o las 3 regiones Bobby escucha esto simplemente en el ranking de mayor pobreza el Chaco con el 33% con el 53% 53,6% el Gran Buenos Aires con el 51% subió un 11 puntos y Entre Ríos Chaco Gran Buenos Aires y Entre Ríos encabezan el ranking de mayor pobreza aquí en la Argentina y una que miente y la Formosa es más pobre que Chaco bueno ahí cuentan desde La Plata mirá que la pobreza en el país subió 6.5 en La Plata 1.1 nada más en la ciudad capital tiene un gran intendente y la intigencia subió en el país así y en La Plata bajó 6.6 0.6 un gran intendente ¿cómo se llama? Garro Garro yo lo revanco a Garro es un gran intendente ahí está queriendo Ceitón y toda la de la cámpora voltearlo es bárbaro el tipo si Dios mío la plata en manos de otra gente otra cosa gracias Fraile que es el hospital de San Isidro es mi médico mi traumatólogo no dejo agradecerle hoy es el que conozco yo claro amigo tuyo un amor el negro Pereira Viallo toda la gente del hospital es mi casa resulta que el ruido no aclaro ¿es la rodilla? no es el zapato ¿así te la dejó el doctor? ¿Milanesa de poroto? Babi Babi ¿cómo vas? no ¿quieres comer? bueno tengo la nutria hambrienta bueno no ¿qué dijo? no tengo una nutria que me regalaron una nutria ¿es depilada? no escúchame una cosa gracias a Fraile gracias porque mi suegra fue a España y se cayó mirá lo que era medicina afuera le hicieron una tomografía todo el día no tiene nada vaya tuvo 10 días con la manito así hoy le digo andá a ver a Fraile que es el mejor la revisó la discesó tenía una fractura o sea en España la mano de un avión todo tranquila vaya vaya con eso así se le fue el brazo no no realmente vamos picha gracias a Fraile como siempre y al hospital vos también son unos maestros sí sácate el moquito sí quería contar hoy si no es un trasplante de cerebro te estabas sacando un moco no no me pica la nariz no me metí el dedo no hice así no está más la silla mañana no toques la silla es raro está raro Javier ¿quién? ¿en qué? ¿en qué estoy raro? no sé que veo raro ¿qué te dijo tu suegra? ¿estás hermoso así? yo le pedí Aurora le pedí que me corte así eso para no pagar peluquería Aurora para no pagar peluquería no ¿por qué? ¿qué es peluquería tu suegra? pero pare la verdad no por defenderlo pero aquí tiene de malo el peinado está igual lo hace muy cabezón no pero soy cabezón con o sin el corte de pelo parece el guachiturro ¿eh? ah bueno vamos me están amenazando con algún teléfono el comededo salta al pedo y después pide pide por favor por lo menos él no toca la armónica claro por lo menos ¿sabés cómo se llama el zikus? claro por lo menos no tiene el pelo con spray como vos eso que parece que tenés un triplastia sí tenemos un retrato de día ¿de quién? ¿de mí? decimos de quién te comí yo mejoré con los años la señora yo mejoré con los pies cuando uno sale con una mujer grande los pies se tiene que avejentar muy linda la señora divina un lomo y cuando sale con una mujer joven se tiene que apendejar todas patrañas viste cuando vos cuando vos por ejemplo salís con una chica se fue Levina se fue Levina ¿algo fue a buscar o fue al baño? una de las dos están los gritos hacé tranquilo televisión de donde quiera sacate el micrófono ese sí se escucha un golpe ahora ¡ah no! mirá que tenés puesto el micrófono Levina escuchame espero que escuche ¿están en venta las porcelanas y eso? no vive la ceniza de toda la familia sí parece una parrilla la cantidad de ceniza no acá dice la gente no escucha lo que dice el vikingo dice que tiene la ceniza de toda la familia el chonguito el chonguito che en 5 minutos se cumplió el Javier en 3 minutos bueno ¿cuánto cumple Javier? esperá que le cantamos el feliz cumpleaños ¿cuánto cumple Javier? ¿cuántos cumplo? 55 parecía mucho más si quieren uy mirá la flauta ¡ah bueno! muy bien muy bien ¿qué es? ¿qué marca es? ¿qué es un chando? chan sí ahí está mirá abrí un baron B está muy bien champán francés es un clásico una farruca muy bien Gaby no tenés estás apagado tenemos fotos de Javier cuando era chico ¿cómo? tenemos una foto de Javier cuando era chico bien para allá bien para allá pueden ser tan tan hijos de puta no lo quise decir igual es uno de mis personajes preferidos es el peinado vamos malolito ¿estamos midiendo? ¿estamos midiendo? ¿qué pavote? estás muy quedado pibe si estás cansado dejá de putear a Parodi si te viniste a las 2 de la tarde ¿entendés? vení poniendo la cara y decís Liliana estoy podrido quiero que me pasen a la dirección de Silo poné los huevos y decís se ponen con el lado mandó un beso mandó un beso a Parodi a la perra de Parodi la perrita otra vez a la cara insiste a Lola 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 Lolita Lola 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 si te quedás todo el canal es la perra es un amigo de Parodi la perra Lola Lola hablá con Liliana que lo eche Lola inmediatamente bueno chupa pie asqueroso eso es un invento tuyo es un invento tuyo le gusta practicar como eres es un invento tuyo es un invento tuyo cuando le gusta chuparle los pies a la mierda no soy yo no soy yo pero que swing no soy yo que es esto es una campaña en mi contra si tengo una pregunta vos que la ves todos los días está buena todavía no entiendo de que me decís que si venís y decís me dijo me dijo todos los días o no si siempre cuentan cuando estamos afuera que habla con Carras que le siguen que es linda que está Carrosa muy linda divina en ese carnaval lo bailé claro con la reina cuando está afuera después de bailar lo contamos no digan pavada por favor yo soy un tipo serio esto fue hace algunos años en el carnaval de Aria hasta ahora lo que estamos mostrando de serio el archivo a ver uno vive en los medios hace mucho tiempo entonces que nada te rimo te rimo entonces esto queda grabado pero además Evangelina ahí tiene en las lolas que le tapa apenas una cosita no sé cómo se llama no el conchero es el de abajo el de arriba eso no sé cómo se llama ¿qué crees que vaya vestida con hábito? no 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 es un carnaval Mariano vos fijate que no se permite ni mirarla porque es como que se pone tan nervioso se tienta si no Mariano en la zona va corriendo al baño ahora que es triste ahora escuchame una cosa ¿cómo es posible que eras más viejo ahí que ahora? porque uno mejora con los años Mariano ha dormido al sol no Mariano se hizo a Arias mirá que gracioso se hizo a Arias ay que simpático como ay le hace la huequita era el carnaval de Arias ¿y que te dolían los pies? no extrañamos al carnaval de Arias le decimos a las autoridades a ver si podemos ver los carnavales no trates de salir del tema realmente contaste cada cosa vos animás que te invitó a salir que te invitó a salir no mentira que estabas muerta con vos que te tocaba yo soy un caballero me sacó a bailar y bailé como corresponde al carnaval la difusión eréctil no 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 contó que ella lo sacó a bailar medio como acosándolo no en ninguna manera la eyaculación precoz yo estaba ahí a ver el locutor que es amigo mío Gustavo Borrelo me nombró y salí a bailar con la bailarina mientras estaba comiendo los sándwiches de milanesa de Eros estaba los mejores sándwiches de Palermo a cloveros estaba estaba diciendo que ¡Felizos, Javier, 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 Javier muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 un gran compañero ve a Javier ve a Javier ve a Javier no, no, no no, no no, no no, no me queremos gracias me queremos muchas gracias muchas gracias me llevás bueno, nos vamos bueno, nos vamos ¿se quiere ir? ¿ya nos vamos? gracias, eh muchas gracias gracias la encuesta, dale todavía no ¿vamos con la encuesta? dale ¿ya la encuesta? ¿ya la encuesta? es que los extrañé tanto estos dos días me imagino ella quería laburar más sí y vamos a seguir y no me llaman más a mí para decirle ¿querés hacer las mamonas? ¿qué dijo? no, los mamones están los mamones venía acá se me borra un título ¿querés seguir después de horas? nos vamos y hacés las mamonas ¿qué son las mamonas? y porque está J. Mamón está J. Mamón vos hablás de los mamones claro claro y si vos te quedás sola que nos vamos hacés las mamonas yo toco el piano yo sé tocar el piano si querés ay, quiere ser adquiere todo él no, no, no no podés ser tan pelotudo no no, tan pelotudo toco el piano, boludo tan pelotudo pero vos no cantás si vos cantás también hiciste tantas cosas en televisión vos cantás también me caí me caí, tra estaba con el rifle ese en contra también la Itaca cante rosa, rosa tan maravilla movimiento de pelvis cantame algo por mi cumpleaños en el cierre no, no puedo estoy disfónico si no te cantaba puede cantar Luis Miguel Levina está bailando vamos a Levina bailando Levina baila Levina baila no, un video ponle música está bueno la carucha rosa, rosa tan maravilla muy bien ahí está mirá cómo baila Levina con la nieta mirá, baila con la nietita divina muy bien muy bien muy buen momento Leví te felicito lindísimo debe estar haciendo algo para TikTok la nieta con él ¿no? arroba ángeles checombar es mi 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 tu nickname tu instagram bueno nos queda nos queda algo más de así la encuesta vamos con la encuesta a ver los parciales hasta ahora de este día miércoles segunda ola cómo ve la estrategia de cuarentena que está instrumentando el gobierno es la pregunta de hoy y hasta ahora a ver buenísima buenísima el 5,6% un fracaso igual que el año pasado 94,4% más de 4.700 votos podríamos poner una tercera ¿no? no hay estrategia ¿cuál es la estrategia? una pregunta la pregunta es esta ¿no? la verdad ¿cómo va a ser el gobierno para encerrarnos de nuevo? va a ser imposible teniendo la agenda económica y de salud no y habiendo se afanado la vacuna ese es el gran problema acá hay un problema moral no de miedo no hay ejemplo pero hay una doble moral tan importante en este gobierno es como encontrar a tu viejo con tu tía en la cama y que te de esta noche no salí ¿cómo? ¿de qué me estás hablando? ¿qué? ¿ojo de un cabo? te digo no, pero pará te digo lo pensamos fuiste al psicólogo después lo pensás y está bueno lo que dijiste ¿eh? lo pensás y está bueno lo que dijiste no se escucha lo que dice si, Levina estás en mute estás en mute Gaby estás en mute estás en mute no se escucha boludo apreté el mute mute, mute ahora sí ahora sí no, de verdad te digo es una historia si vos ves a tu viejo drogándose inyectándose y te dicen no, a la noche no porque es peligrosa tenés que dar el ejemplo pero chicos ustedes no quieren entender no es contra el gobierno es gravísimo lo de la vacuna es gravísimo nosotros lo tomamos y ya está no tiene que durar la vida esto tiene que ser el peor ejemplo de la corrupción argentina sí señor se afanaron la vacuna de los viejos es lo mismo que si decís trajeron silla de ruedas para gente con discapacidad y decís no, se las vendimos a Taiwán se la afanaron perdieron cabina de frío se la afanaron vacunaron a los pendejos de la cámpora se nos cagaron de risa salieron vacunados te mostraron como estaban vacunados me contaron ay, yo porque soy personal tengo 28 años es re importante viste van a querer que te estos dos así te lo pusieron entonces realmente no, realmente en serio y ahora dicen sí, nosotros estamos todos vacunados estamos afuera dicen ellos pero vos y ustedes los boludos adentro ¿quién va a ir adentro? ¿quién va a ir adentro? a ver Albert Rico ¿quién va a ir adentro? no, piensen a ver ustedes que son tan inteligentes pónganlo a este que hablamos del patotero como se llama Taylade pongan a Taylade Moró Parrilli a pensar una propuesta diferente para la vacuna yo no me quedo adentro y me chupo un huevo que me digan rompecuarenta lo más lindo ¿te acordás cuando nos decían rompecuarentena? salía Víctor Hugo los rompecuarentena y después después hicieron el velorio de Maradona los pañuelos verdes ahí nos rompíamos la cuarentena basta mentiroso de mierda vamos los vamos pará no no que estamos semana santa estamos semana santa hoy sí que es mi cumpleaños hoy decilo decilo hoy te toca Javi no es la palabra que voy a decir es una necesidad del país somos pocos si no se están cagando a culián que falta gente no 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 no